Música 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 Decir antes que empiece que JSTMC es un genio porque me comentó una reacción la de Chapaño y la verdad me dejó loco porque que un artista como este me comente las reacciones Dios mio un genio total Música 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 Mi mi señor Te contaré con party Pop, ye ye Un muelle, pero primero libero a León de Golden Major Tabaco, alcohol y droga Hoy paso de moda System, si tiene un gran flow para hacer estribillos Un gran, pero gran flow, realmente Es por eso que oyes voces que no se solucionan Y no evolucionas como persona Tengo razón, ah, esta zona me encorazona Que tu familia envenene realmente me impresiona El pegue te presiona y le compras los McDonald's Y a tu pibe sirve el biberón lleno de Coca-Cola Tu pequeñita niña aún ni come Y a tu pibe sirve el biberón lleno de Coca-Cola Tu pequeñita niña aún ni come sola Y la intoxicas con pastillas cada 12 horas Wow Wow ¿Será eso lo que había dicho en principio, hablar de algo en realidad? Wow ¿Qué dijo? Ah, de verdad no entendí lo que dijo De poder solar A veces me cuenta entender por como lo dice Pero ya que usaron otra vez creo que se me queda la mente ya Muchas gracias a los que están bancando en el directo Gracias a todos los que están también Realmente muchas gracias ¡Qué bueno! Bo Es muy bueno Tipo, consumir tabaco Y veo unos juegos de palabras y chistes En sí, amigo Que está rompiendo Muy bueno Este tipo Nos hacemos los larry ¿Qué significa con larry? Parra con aferrarse a un barril Permitiendo que seres tensos Te entren dentro del cerebro Tienen tus pensamientos Haciendo sparring Si te descarry La arte del camino Don't worry Mírame yo del pasado Y me cago del azarri Errores que recorri Los hace Taylor Barri Hoy me obtinca la tinca de Jim Carrey Es que es buenísimo este tema Realmente es muy, muy, muy bueno Estoy súper impresionado Me está gustando demasiado Que buena métrica Y como está muy bueno El mensaje que está dando Y creo que está muy bien Que la historia se esté Reflejando mucho en ese tipo Creo que le está quedando muy bien al tema Pa' mi son turbios baños Hola extraño Estás hablando con un humano Y no ando Predicando Solo ventilando bien mi cambio Perspicaz hoy Queren al chit en si hardcore Pa' mi es más hardcore Bajar corriendo Pa' salparlos No, no amigo Consume el tabaco Bo, realmente Es uno de los temas de chit en si Que más he disfrutado Me está encantando este tema Lo voy a descargar Se los juro que lo voy a descargar Y me lo voy a gozar Todo el trato, amigo Es muy bueno este tema Muy bueno Consume el tabaco Y el alcohol Es estar débil El sistema de control Heavy Te vi la fe Es de rex Y de nevil Voy de shinobi Que dice ahí Igual en este video O sea No sé qué Es de rex Pero está Como siempre De la costumbre Igual No siempre Pero muchas veces Lo hablo en inglés Y no entiendo Te vi la fe Es de rex Y de nevil Voy de shinobi Y no vi competi Y estoy bobby De que sabe Consume el tabaco Y el alcohol Es estar débil El sistema de control Heavy Te vi la fe Y de rex Y de nevil Voy de shinobi Soy mi competi Ese loco me hace acordar A alguien Pero no sé a quién O sea No sé No sé Como que tiene cara Muy común Y estoy bobby De que sabe Oh Ese se parece A un loco De una serie También Todo tiene un trasfondo detrás Que bueno Que con lo visual También pueda dar un mensaje Lo que viene siendo El grandioso Chiste MC El grandioso Lo tenía allá atrás Pero es que es muy bueno Este tema Está muy Muy cheto También por el mensaje Visual Que da Y acompaña mucho Con la letra Y Wow Esto ha sido Lo que está mostrando ahora Es algo Que puede pasar mucho ¿No? Sí, sí Sé que Resident Evil Es un videojuego Y también una película Pero No sé No sé Que trato decir Con eso Con Resident Evil Antes Esa 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 Para Tiró los tabacos ¿No? No sé Ah, no Cosa de alcohol No Hace tiempo atrás 2020 La gente se drogaba Fumaba mucho Cabía mucho Muy 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 Buena Este tema ¿No?